Música Ay pancha, estos no son trapos para venir a caminar al parque pancha Ay pancha, y menos porque estamos en el centro de la ciudad pancha Y el centro de la ciudad es como la catedral de toda ciudad, vea pancha Ay, y luego trae trenzas, hazme el favor, ya pasó la independencia ya Ay, eso fue ayer, y el grito, el grito no es parte del catolicismo A ver, vayan y griten la misa, eso no quieren, ¿verdad? Muy patriotas, muy patriotas, pero para la hora de rezar son bien malos pancha Son malos, no se paran ni a misa, mira, pero yo siento muy bonito estar aquí en el parque pancha Ahí la Katherine está haciendo fila atrás, pero ir a la casa de la comadre, la Shanti Ay, qué padre, la vamos a pasar, la Katherine, mi muchacha es muy buena pancha Ahí está sin refri pancha, porque nos trajimos nada más 30 pesos de refri para la gasolina pancha Y está haciendo el sacrificio pancha El sacrificio, y luego aquí agarramos un color bonito así como de zanahoria naranja, pish Qué padre va pancha, así como las banquitas que son las camas de bronceados que están aquí No te cates, vea pancha Ay, ya no digas, no nos van a querer hacer algo y pues no nos vamos a querer dejar muy bien, ¿verdad? Sí pancha, aquí la gente es muy peligrosa Pero son muy amigables también, siempre te ofrecen así que tus chiquitos Me dan ganas de llevármelos a la casa de la Shanti y así les convidas a todos pancha Ay, estuviera re bonito y darle su shower pancha Sí, el padre de Pascual nos va a reprender muy feo pancha El padre de Pascual ya nos trae en la mía pancha Que acuerdas que el otro ya nos regañó porque nada más le dimos un aprobado, un cigarro Yo nunca lo había probado, pero la comadre Cata estaba friegue y friegue de que dale una fumada al cigarro Y ay, pues, y era, era de nicotina pancha No sea mensa, no le fume, mejor hágaselo en té y así más fiesta Ay pancha, pues es que yo quería probarlo como la adolescencia, no lo probé ni la cubertad pancha Yo quería probarlo pancha, pero como que el padre Pascual dijo que yo era una mujerzuela Que si hacía eso, seguía siendo una mujerzuela Te voy a decir, ¿por qué no estén a la mira pancha? Es que el padre, la otra vez que le llevamos según nosotras un joting Y no era joting, era, era geeks, de esos nerds, ¿cómo se dice? Era nerds Ah, era nerds, era nerds Por eso se va a ver enojado pancha, porque ya ves que si no le llevamos jotingos en una semana Se pone bien de mal humor pancha, que por, que porque no cena pancha, que no sé qué Yo no sé ni quién es pancha, pan, ay no pancha No, yo tampoco cena, pero se enojó mucho porque dice Bueno, es que nosotros pensamos que eran jotingos porque Mira, no tenía novia, no le hablaba mucho a las mujeres Era como, ay, así muy debilucha Pero resulta que le gustaba mucho de la computadora pancha Ay pancha, uno se confunde Pero esas tecnologías son del diablo pancha A mí eso se me hace muy raro pancha, de que tú puedas interactuar con una persona sin que esté ahí pancha Eso es algo que tiene que ver con Lucifer pancha Lucifer ahí metió la mano y la cola pancha Ay Mira, este vende las empanadas bien frescas y bien buenas pancha Las de coco y las de chorihuevo pancha Las de chorihuevo bien suculentas Tiene muy buen huevo pancha Tiene muy buen huevo ¿Quién sabe a dónde ir a ordeñar la hueva verdad pancha? No sé, pancha pero los pantalones muy holgados de enfrente también, eso no me gusta, no me da confianza Hay que comprarle a la gente que se ve limpia, que se ve sana pancha Yo no le quiero comprar empanadas a una muchacha que... que trae así manchas en la... en la... en la... Ay mira, chicharito Yatero era un pinto de chicharito Ay, chicharito Ay pancha, yo me lleno de algarabía y de felicidad pancha Cada vez que escucho el nombre del chicharito porque es lo único que me hace sentir patriota a mí Es mi niño héroe pancha Es mi niño héroe Ni que el hidalgo, ni que la regidora A mí no me vengan con esas tonterías del... del hidalgo, del zapata, del... del melchoro campo Porque no sé ni quién es, de la José Forti... de la Teresa... de la Frida Calo A mí me hablan del chicharito Del canido Pérez, pancha A mí no me vengan con el Salinas de Gortari, pancha No, no, no El chicharito debería ser el verdadero presidente de nuestra nación institucional, pancha Es un ejemplo, eh Mucho pichón por aquí, ¿eh? Mucho pichón Mucho pichón Ay, mira pancha Hay que comprarnos esos flamingos, hay que estirar a los compadres que nos lo ordenen para la vida Qué bonito están los flamingos, pancha Está muy bonito Nos vamos a ver muy oroqueas Tú tienes el cuello como un flamingo, pancha Ay, así le hacen los... Y yo soy puro pájaro en algo, pancha Puro pájaro en algo Es que la pancha, tú siempre dices una cosa, haces otra, pancha Pero siempre nos sorprenden muy bonito Como un flamingo Con un flamingo, pancha Y también a la Catherine le gusta mucho y al Pepe Luis también Mala rosita Sí, el color favorito del Pepe Luis es el rosita, ¿verdad? Sí, le gusta mucho El rosita rosado Porque le gustaba muy... Ah, me acuerdo cuando se comían los duvalines nomás se comía la parte rosita, pancha Mi hijo ya no me ha hablado, pancha, pero lo huele en mi corazón Pero sabes que te quiere mucho, pancha Yo sé, siempre habla de mí con sus amigos Sí Siempre habla de mí y le dice, ay, mi mamá es muy buena onda Mi mamá me mima Mi mamá me ama Sí, es que siempre andaba conmigo Siempre salíamos a todas Sí Yo le compraba sus chambritas Oye, era nuestro mayordomo Nuestro mayordomo Pancha, ya no vieron a la Catherine La chamaca ya se adelantó ¡Córrele, pancha! ¡Ey, ey, ey! ¡Boters, patrol! En el bosque de la China La chinita se perdió ¡Me perdí, me perdí! La panchita andaba sola y nos encontramos las dos Era de noche Y la panchita Tenía miedo, miedo tenía De encontrar al Señor Señor, Señor Oriental, Señor Sambulastadeo No es elaccordo Nasirteiendo No es el a Fuente de noche Al vidéos No es el